Música Bueno, este encuentro tiene un equipo organizador que se vino reuniendo desde hace tres meses atrás pensando en cada uno de los detalles que iban a ocurrir en este evento. Como nada quedó liberado al azar, vamos concluyendo con un cierre casi de oro. Música Tuvo varios momentos, los objetivos eran que sea festivo y que también buscábamos objetivos que tuvieran que ver con el encuentro entre el técnico y el promotor y tener en claro las nuevas formas de trabajar que la realidad nos está marcando. Pero siempre pensando en que festejábamos los 25 años del programa y que hacía mucho tiempo que no nos juntábamos con ellos y el espíritu era festivo. Tuvimos un momento de entrada en el cual los técnicos estábamos caracterizados. Fue muy colorido, se pensó en una carmes y en un almuerzo compartido con un postre que se armó entre todos, que fue una gran ensalada de frutas donde cada uno, mientras pelaba su fruta, se iba presentando entre técnicos y promotores por los lugares de donde vinieron. Después, bueno, la lluvia no opacó nada porque despertó la creatividad dentro de lo que sucedió dentro de los recintos que teníamos por las dudas y llovía. Y bueno, ahí hicimos la parte de taller donde hicimos una dinámica de roles en las cuales hubo una representación donde se pudo ver todos los actores con los que el programa Pro Huerta trabaja. Y cada uno se podía ver reflejado, según sea técnico o promotor o de instituciones o de lo que fuera, y puedo reflexionar sobre eso que estaba pasando en esa representación. Con un plenario donde se juntó la palabra de los participantes. Bueno, y después empezamos con otra vez. Tenemos dos elementos que nos acompañan durante todo el encuentro. Uno es el tema Todos Somos Uno, que es el tema que nos reúne, nos convoca. Y por otro lado tenemos una mascota, que es una zanahoria, que también va circulando por todas las actividades que van transcurriendo en todo el evento. Eso pasó en el día de ayer. En el primer día concluimos con una cena con magias, relatos, diversión, baile. Siempre terminamos con baile y una gran sonrisa. Y en el segundo día empezamos muy temprano la labor. Y en esta oportunidad nos tocó hacer la elección del promotor ideal y del técnico ideal. En las cuales los técnicos describían su promotor ideal y los promotores su técnico ideal. A través de una dinámica de elecciones. Y se hizo el simulacro de una elección. Y ahí salió electo. Había distintas candidaturas, distintos partidos, distintas listas y había que defenderlas. Y bueno, se eligió cada uno, se premió. La que gana en la lista número 6. ¡Comencemos! Y después además, en el día de ayer se hizo un concurso fotográfico que no se pudo hacer por la lluvia. La idea era que la gente recorriera un poco este lugar que es tan maravilloso, tan generoso en su naturaleza. Pero igualmente la gente fue muy creativa y hubo unas fotos espectaculares. Y en el día de hoy se premiaron esas fotos. Se premiaron las tres más votadas. La lluvia no nos dejó disfrutar el afuera, pero sí disfrutamos de nosotros. Y la gente, los promotores y los técnicos sentimos esa proximidad que queríamos tener y esa comunicación. Y hay un agradecimiento entre técnicos y promotores muy fuerte. Y también nos deja un sentimiento de haber cumplido con la misión, porque la gente nos lo dice. Nuestros compañeros de trabajo, que por hoy son los promotores, y nuestros compañeros de trabajo técnicos, están felices. Están felices y hay un reconocimiento de ambas partes, que era el objetivo de buscar. Están felices y hay un reconocimiento de ambas partes, que era el objetivo de buscar. Están felices y hay un reconocimiento de ambas partes, que era el objetivo de buscar.